Jajajajaja Va ahí Me quedo demasiado Venga mucho ahí, a ver Ahora si que he saltado un poco tío Si, un poquito así Que bueno tío Si, si, si Si Claro Si Pues era por ahí También puedes ir por ahí Por arriba Que guapo tío Pero claro, conociéndolo Cuidado Cuidado, calla Jajaja Y sale aquí, ¿ves? Aquí está la salida ¿Eh? ¿Una bolsa de qué? Otra aquí Que guapo No 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 No